nos vamos a ver los encendidos de almería de la navidad para que sí estas navidades en almería han puesto tres puntos de luces navideñas una sería la primera en puerta purchena que luego la enseñaré que es las luces normales y un árbol ahora vamos a ver la catedral que es un túnel de luces y luego que más hay una vela en la rambla no que también os enseñaré que la veremos mañana lo más seguro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.